Música 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 de los frutos y el mundo perdido los culpables los padres más fuertes y el jamás merecieron de hombres cuando vayan guiando a los mujeres todo el tiempo, todo el tiempo no se sienta porque no se puede no se puede, no se puede, no se puede hay más chuna caminar, tío ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Si ayer me gusta traer un pollo agarrado ¡Ay, mamá! ¡No, qué es lo van a agarrar! atraparse algunas veces ¡No, qué es lo van a agarrar! ¡No, qué es lo van a agarrar! ¡Ay, ay, ay! Por acá están despechando, no, ¿no? ¿Cómo vas a ver que hay en £1,50? ¡No es lo van a agarrar! ¡Segúur, bravo, guión! ¡Más a agarrar! ¡Más a agarrar, Selina! Mejor pano que ha agarrado Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m Esa es la serie que te busca, hijo. Ya está chica, besito, echándose la manta. Viendo cómo baila... ¡Vaya la ambulancia! Ahorita vamos a comer pollo a las... Ahorita son las... A las 4, a las 5 vamos a ir. ¡Hasta aquí le llega la barba!